Si potos sean bienvenidos a otra entrega a esta su canal tras la verdad de SV. El presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce ha metido en apuros sin aprietos a los diputados, a la ANED, a la UCA, a la ESM, entre otras organizaciones que iban a fiscalizar los dos mil millones de dólares. Mario Ponce en televisión aceptó un retraso por parte de algunos diputados y que así como van las cosas, los dos mil millones de dólares que le aprobaron al presidente de la república hace algunos meses llegarían a las arcas del estado quizás hasta el otro año. Y lo reprendió en otras palabras porque muchos diputados no quieren dar sus votos para ir avanzando en la ratificación de estos préstamos. El presidente de la república el día de ayer mencionó lo siguiente. Aquí el presidente de la asamblea aclara varios puntos. Uno, la asamblea no ha dado los recursos al gobierno para combatir la pandemia y a este paso lo harán el próximo año. Esto último, Nayib Bukele, lo pone entre comillas dos. Los representantes de la UCA, Fusade, Zanet, renunciaron porque no querían declarar probidad. Recordemos que eso fue lo que dijo el presidente de la república allá con fecha, vamos a corroborar la fecha, 12 de mayo de este año, a donde él dijo, les encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia. Les encanta decir cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando se les invita a participar con voz y voto, preguntan si serán fiscalizados. Si se les dice que sí, entonces se van. Cuando Nayib Bukele dio estas declaraciones y lanzó este comunicado oficial del gobierno, muchos lo desmintieron, principalmente los representantes de estas organizaciones y estas organizaciones alegando que el gobierno no los tomaba en cuenta. Pero ¿qué dijo Javier Simán en aquel tiempo cuando él ya era presidente de la ANED? La renuncia de nuestro representante en el comité conlleva el respaldo total de todas las gremeles que conforman a ANED de El Salvador. No podemos acompañar decisiones del gobierno que sean arbitrarias y sin rendición de cuentas. Hay que tomar en cuenta de que estos organismos se salieron de este comité fiscalizador y me refiero específicamente a la ANED, FUSADES, a la UCA, al Camarsal y a la ESEM debido a que ellos estaban alegando que el gobierno estaba tomando decisiones arbitrarias y que no querían rendir cuentas. En otras palabras, no estaban tomando en cuenta sus aportes en este comité fiscalizador. El propio presidente de la República, como ya les comenté a ustedes, dijo claramente que lo que ellos no querían era presentar probidad. Pero resulta que el día de ayer, como les comento a ustedes, el propio presidente de la Asamblea Legislativa, teniendo quizás un lapsus, como ya mencioné, dijo que efectivamente eso es lo que ha pasado y es lo que está pasando en este preciso momento con las otras organizaciones que van a integrar este comité, que no quieren ser ellos auditados por la Corte de Cuentas, no quieren declarar probidad. Ya les presentaré a ustedes todo el video. En el siguiente tweet, Nayib mencionó La Asamblea no quiere apoyar el dinero que está listo para apoyar a las VIPs y a los vendedores informales. Dinero que está ahí conseguido por nuestro gobierno como organismos internacionales a bajísimas tasas para ayudarle a las empresas golpeadas por la pandemia. El propio presidente de la Asamblea Legislativa mencionó claramente de que la tasa de intereses es bajísima, del 3% aproximadamente, cuando por lo general estos organismos dejan una tasa de interés muchísimo más elevada en ocasiones, hasta del 12% o del 13%. Pero bueno, ahora sí, no me quiero enrollar más y quiero presentarles a ustedes lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa el día de ayer. Recuerden que dejaré en la descripción del video todos los links para que ustedes puedan corroborar esta información y les explico esto, ya que este video dura 6 minutos, no lo presentaré todo, lo estaré acelerando y llegando a los puntos importantes. Si ustedes lo quieren ver completo, recuerden ver en la descripción, ahí se encontrará el link. Luego les presentaré a ustedes lo que son las declaraciones que han dado a algunos diputados en referencia a este mismo tema. Digo esto porque no podemos seguir retrasando. Vean ustedes, entró el préstamo de 250 millones de dólares del BIP. Entró con fecha 6 de mayo. Ya pasó el 6 de junio, viene el 6 de julio, van casi 60 días. Y son tres, tres trámites de esta Asamblea Legislativa. La actualización, la ratificación y luego la disponibilidad, orientarla hacia donde lo determine, en este caso, este órgano legislativo en función de combatir el COVID. Y lo otro que está también pendiente que es el fideicomiso. Y les voy a decir, aquí está, el segundo, que es por 250 millones, igual entró el 15 de mayo. Estamos hablando 10 días después. Y hay otro de 50 millones de dólares que entró el 15 de mayo. Ese es del BESI. Otro del BIP por 50 millones de dólares. Y un último, que tiene que ver con el BESI, con el Banco Mundial, de 20 millones. ¿A qué quiero llegar? Si hacemos los cálculos, así como vamos, creo que ni el otro año le vamos a entregar estos recursos al Ejecutivo. Pero, perdónenme, si no hacemos la reforma al 608, que exige un comité de vigilancia, tampoco podrán hacerse los desembolsos. Y en eso posiblemente estemos de acuerdo. Pero hay que hacer la reforma al 608. Hay que dar un paso importante. Si no, esto va a seguir aquí en la espera. Y si lo vemos en tiempo, bajo el supuesto que este día tomáramos el acuerdo. Vean ustedes, aquí he hecho un pequeño cálculo. Si ahora se aprueba, con fecha 18, el 18 de julio estaría viniendo del BIP la ratificación. Estamos hablando de 30 días. 30 días después estaría la disponibilidad. Van 60 días. Para que esta asamblea disponga ingresar esos recursos, sea por la vía del presupuesto extraordinario, o sea por la vía directa. Para cubrir deficiencias o utilizarlo para combatir el virus y otras acciones que obviamente debe tomar el Ejecutivo. Perdónenme, así como estamos, que algunos, de alguna manera, pareciera como que no se dan cuenta que el problema lo tenemos encima y que los recursos de que sirve es haber aprobado los 2.000 millones. Solo porque dijimos que aprobamos los 2.000 millones. Y eso no los puede haber el Estado. Se están consiguiendo con la banca multilateral a tasas de interés del 2.11, del 3%. Esperemos no estar solicitando, recibiendo dinero a tasas del 13, 14%, porque eso sí es drenar los recursos del Estado y enviárselos a los inversionistas que obviamente se aprovechan de la debilidad del país. Y la debilidad del país está en algunos miembros de este órgano legislativo, que no quieren, no quieren de alguna manera ver el problema. ¿De qué sirve, por ejemplo, de qué sirve que hayamos aprobado los 1.000 millones para apoyar de esos 600 millones, van 600 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas, si no tenemos el fideicomiso? Y esas empresas, ¿con qué se van a financiar si no tienen capital de trabajo? Y supuestamente quienes apliquen para poder obtener esos recursos, esta asamblea tiene que haber aprobado el fideicomiso. Tiene que haber aprobado también el comité de vigilancia. De esa es el fideicomiso. Pero están pensando que lo dejemos para la próxima plenaria de la otra semana. Yo sí hago... Solicito que hagan conciencia. No podemos actuar con esta lentitud. Vean el país como la casa de todos. Vean el país como una prioridad. Eso es lo que les estamos pidiendo. Por lo menos hagamos la reforma al 608. Y ya dijeron que los actores que hemos propuesto no quieren ser parte de los desembolsos, no quieren meterse en decidir a quién le van a dar dinero y a quién no. Quieren estar nada más como comité de vigilancia. Y ahí me han dicho. Y creo que la propuesta hecha por la diputada Margarita Escobar es lo más acertado. Si los actores que hemos propuesto no quieren meterse en ente fiscalizador, ¿y cómo los va a hacer usted a obligarlos por ley para que fiscalicen? Primero porque tienen razón. En la figura que están, donde están los del Ejecutivo, donde van a estar los privados o las ONGs o organizaciones que hemos estado planteando, les van a pedir desde probidad que presente su declaración de probidad. ¿Por qué? Porque van a estar de alguna manera indiscuidos en las decisiones de hacer desembolsos sin que esto lo tengan que hacer. Por eso es que renunciaron los anteriores. Los anteriores. Llámese ANEC, CUSADES, UCA, ESEN. Porque no quieren ser parte en la que tengan que pedirseles cuenta. Está de acuerdo con vigilar y fiscalizar, pero no con que estos se vuelvan actores directos sin tener nada que ver en los desembolsos respectivos. Yo sí creo que hay que hacer un poquito de conciencia, un poquito de reflexión. El país está primero. No pongamos al país después. Después lo vamos a lamentar. Y ojalá que no lo estén lamentando. Que no lo vayan a lamentar mañana o pasado. Porque cada día, con este tipo de actitudes, la imagen de esta institución, ustedes la están poniendo abajo. La diputada Felisa Cristales, en referencia a esto, dijo lo siguiente. Negligente es la forma en la que la mayoría de diputados están tomando decisiones. Qué bueno que el presidente Mario Ponce dejara claras las aprobaciones pendientes. Para los que dudan, les sigo diciendo. En verdad, no se ha aprobado ni un 5 para enfrentar esta crisis. Gustavo Escalante mencionó lo siguiente. Por eso renuncié a Arena Oficial. Porque se mueven únicamente por sus intereses personales y el de sus financistas. No les interesa la salud ni la vida de los salvadoreños. Entiendan dos puntos. El dinero no se lo niegan al gobierno. Lo niegan a los salvadoreños. Posteriormente, Felisa Cristales mencionó. Los retrasos en la aprobación del fideicomiso de Bandesal no son de extrañarse. Los banqueros están presionando. Pues las tasas que Bandesal ofrecerán son realmente idóneas para las MIPES. Recuerden que la tasa de intereses ronda el 3%. Es bastante bajísima. Los bancos quieren seguir cobrando el montón y por eso están moviendo sus hilos, dijo Felisa Cristales. Sobre las declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Radio YSKL lo interpretó de la siguiente manera. Ponce reprendió a diputados por tardanza en aprobación de préstamos. Así como vamos, ni el otro año le vamos a entregar estos recursos al Ejecutivo. Recuerden que en la descripción les dejaré a ustedes todos los links. Pero ahora quiero pasar a un poco más de información. Siempre el presidente de la República el día de hoy publicó o retuiteó, mejor dicho, un tuit publicado por Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Nayib Bukele comentó lo siguiente. Pero unos diputados quieren que instalemos una carpa para nuestros enfermos. Esos tiempos se acabaron. Nosotros haremos siempre lo mejor para nuestro pueblo. Y como ya les comento, está retuiteando un tuit publicado por Romeo Rodríguez a donde él publicó. En el hospital de Cifco instalamos junto a Cel seis plantas eléctricas. Estas permitirán el funcionamiento de las mil camas UCI a pesar que existan cortes en el suministro eléctrico. Y aquí se pueden ver a donde se están colocando lo que son esas seis plantas eléctricas. Además, se pueden ver aquí los tanques de oxígeno que fueron instalados para poder atender a estas mil UCI, a estas mil personas que estarían en este hospital. Pero bueno, hasta aquí llegará mi información. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importantísimo compartir para que llegue a más personas y para eso también pueden apoyar dejando su buen like y comentario, como ya les comento. Aquellos que llegaron hasta esta parte del video y no se han suscrito, pues bueno, si pueden, suscríbanse para que YouTube siempre los tome en cuenta y les envíe alertas de cada video. Recuerden que día con día les estoy informando a ustedes del último acontecer de nuestro querido pulgarcito El Salvador. Si alguno me quiere apoyar a seguir creando contenido, recuerden que en la descripción de este video, como en la home del canal, se encuentra un link y un botón que los enviará a mi cuenta de Paypal. Ustedes ahí pueden hacer la donación que crean correspondiente. Y sin más que decir, nos vemos más tarde con más información. Gracias por ver el video.